¡Muy bienvenido a todo el mundo a un nuevo episodio de Doble Doble! En este caso, uno muy especial, como cada vez que hablamos con un protagonista de la selección argentina. Un placer haber tenido a Juan y Marcos en un ratito, lo van a ver. Yo soy Nicolande, está conmigo Ignacio, Pablo, Barrón. Y yo le pregunto, ¿cómo estás, Nachi? ¿Estás mejor? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Estoy contento, estoy contento porque miren cómo está la barra de progreso del viaje a Santiago del Estero. Pepo Barral. Absolutamente verde, 82.6% si quieren ayudarnos a cubrir el clasificatorio al Prolímpico. Lo pueden hacer en el Subalias WNBA o en el QR. Y Nico, no lo voy a hacer de vos más. ¿Qué te parece si escuchamos la charla que tuvimos con Juan y Marcos? Estoy leyendo un libro de José de San Martín. Hoy tenía ganas de contarte un poco sobre sus orígenes. No, mentira. Vamos con Juan y Marcos. Gracias a todos por el aporte. La barrita está en verde como suponíamos ayer después del vivo. Esto hablábamos con el gran Juan y Marcos. Bueno, y tal como lo prometimos, acá estamos con Juan y Marcos. Primera vez en doble doble. Bienvenido, Juan y. Y como le decimos a todos, muchas gracias por el tiempo. Sabemos que están ahí en plena concentración. Y que preferías estar descansando probablemente, pero nos dedicaste un ratito. Así que mil gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Un placer estar acá. Encantado. Bueno, gracias, Juan. Primero que nada, para los que no saben, Argentina está en España. Haciendo una concentración previa a lo que es el clasificatorio al Preolímpico. Y Juan está en un lugar bastante impresionante. Al menos eso se ve desde las redes sociales. ¿Es tan picante el lugar o no? Sí. Todo lo que necesite tener. El alto rendimiento se nota al momento, la verdad. Muy bueno el sitio. ¿Cómo la venís llevando, Juan, en la concentración? Ya estuviste en otras concentraciones, pero es la primera vez que te toca ya, bueno, por lo menos pensamos nosotros, quedar en el plantel. ¿Tiene un gustito diferente al ser en España esta concentración? Que es donde vos ya vivís hace varios años. Bueno, no, la verdad es que yo noto igual. El ser en España o eso, en verano en España no me tocó mucho estar entrenando o algo de eso. Normalmente vuelvo a casa. Entonces, estoy también adaptándome poco a poco. Me había tomado un poco de vacaciones después de final de temporada. Entonces, también recuperándome de eso. Pero la verdad, muy contento. Me metieron en el grupo desde el principio, los más grandes. Y así que muy contento con esas cosas. Bueno, justamente de eso te quería charlar. Porque hoy sos categoría 2000 y ya, si bien sos ultra chico, ya no sos de los más chicos del plantel. ¿Cómo se maneja esa transición ahora? Porque hay bastantes edades, desde Carlitos Delfino hasta, no sé, Truet, por ejemplo. Sí, sí, tal cual. La verdad es que es todo lo mismo. Al final estamos todos intentando ganarnos un puesto para competir con nuestro país y todo eso. Pero, obviamente, está el famoso derecho de piso. El respeto que se le tiene a un compañero así. Pero, no, la verdad son todos unos genios. Está todo muy bien. Y la situación se nota que está todo genial entre cada uno. Bueno, todavía son algunos pocos. Ahí entrenando no está el plantel completo. No está Luca, por lo pronto. Pero sabemos que en la lista no está Lapro, no está Leandro. Y que estás vos con Facu prácticamente en el puesto de base. Así que lo que no se te dio en la última convocatoria con Canadá y con República Dominicana probablemente se te dé ahora. Que es algo que vos venís esperando hace mucho tiempo. Que es debutar en la mayor. ¿Estás con un poco de quickie? ¿Estás nervioso con el tema? ¿O lo venís medio tratando ahí como tratando de no pensar mucho? ¿Cómo lo trabajás? No, primero que nada no lo estoy pensando mucho. Porque, bueno, el sitio, el lugar todavía entre los 12 no lo tengo. Sino que me tengo que ir ganando, encantamiento, listoso y estas cosas. Así que estoy tranquilo con eso. Y la verdad, no sé, no soy de ponerme muy nervioso. Yo ya al final juego al básquet desde los tres años, toda mi vida. Entonces, como que ya voy dejando que fluya y voy tranquilo con las cosas. Bueno, te toca tener a Pablo Prigiani como entrenador, que es un base histórico de la generación dorada. Generalmente sos de tener charlas aparte o él te agarra aparte para, no sé, algún concepto, algún ejercicio en particular o a, no sé, ayudarte en su visión de la cancha. ¿Cómo lo manejás eso con entrenador? Bueno, yo lo que estuve buscando estos primeros días, para ir acoplándome un poco más, es preguntándole a Pablo, a Facu, situaciones de juego, cómo leerlas, en qué momento ir a buscar el ataque, cómo pedir la pelota, qué es, cualquier cosa. Y estaba como una esponja. Estoy pendiente a cualquier detalle para ir agarrándolo y cádmelo para mí. Entonces, estoy siempre cerca de los dos, sobre todo, que fueron dos grandes bases. Y uno sigue siendo. Lo mataste, Facu. No, la pregunta siguiente era esa. ¿Cuánto te cuenta Facu sabiendo que en dos meses vas a ser rival? Porque en dos meses lo vas a tener que defender. Claro, claro, sí, sí. Pero la verdad, bien. Yo con Facu, bueno, ni bien llegué y yo me dijo, te voy a presionar hasta la cancha, te voy a ir, te voy a pegar. Bien, ludo, está bueno. Sí, sí, es bárbaro. Al final, lo que necesitás es, yo, por ejemplo, lo aprovecho. Estoy entrenando contra dos de los mejores bases de Europa cuando se sume Luka y, obviamente, también. Es competencia para mí y ir ganándome cada uno de los detalles, poder robarlo o aprenderlo de ello. ¿Qué le robaste a Facu? Perdón, Nochi, tenía notada la pregunta y la cambié antes. ¿Qué le robás a Facu? Yendo a lo específico, digamos, ¿qué es lo que más te gusta que hace y que te gustaría hacer a vos? ¿O adquirir de él algún movimiento o algo típico de un momento puntual del partido? No sé, yo la verdad es que de Facu, la intensidad con la que juega, eso, el corazón y esas cosas es algo que, al final, vos no nacés con eso ya directamente. No es que lo tenés y en él se nota muchísimo. Yo lo intento siempre hacer, pero no me sale esa intensidad. Cómo lo vive y cómo lo siente, la verdad es algo increíble. Además, también, va, qué sé yo, esto es mi visión, vos estás mucho más pensado para el ataque. Sos más ejecutante, te da más de tres puntos. Son jugadores diferentes, pero obvio, está buenísimo que te quiera contagiar eso. Facu termina en el Real Madrid, Luca en Panatía y en Cos, pero también hubo anuncio de fichaje de Juan y Marcos y tendrás tu chance que hacía rato venías esperando después de jugar en Le Plata con el Barcelona B, de jugar en Forza Leida, donde fuiste, para mí, una figura de la temporada. Ahora te toca el Girona. ¿Cómo estás con eso? No, muy contento, la verdad. Yo creía que era el momento para el salto. En Leida otra vez me quisieron ofrecer la renovación por ese tema. Y das el digote, ¿cómo no? Tenía cánticos, tenía de todo. La verdad, muy agradecido con la gente allá. Pero, no, estoy muy contento, la verdad. Me gusta, es un desafío para mí. Comenzar de cero otra vez, como ya me pasó el primer año en Barça. Me pasó el Peñarol cuando comencé, me pasó el Forza Leida. Y, bueno, arrancando de cero, desde abajo, y pasito a pasito, y ganándome lo que pueda. Sabés, Juani, que me considero un gran buscador en internet. Usualmente encuentro todo lo que quiero, pero no pude encontrar la canción que te hicieron en Leida. Escuché que se lo comentabas a una chiquita con la que hacías una entrevista muy divertida. Está en YouTube, la pueden ver si quieren. Pero no encontré la canción. ¿Te animás a contarnos, no te digo a cantarla, pero a decirnos qué decía la canción? Sí, era en catalán. Sí, imagino. Es un chico argentino, héroe de la afición, es imparable, es Juani Marcos cuando juega en el Barrio Nord, que era en la cancha de ahí. Era después de cada acción mía. No sé, ponéle que hacía un robo y me empezaban a cantar. ¿Te distraías eso o te reías? ¿O después lo naturalizás? No, ya lo naturalicé. El primer día que me crucé a uno de los aficionados, me crucé 4 o 5 en la calle y me ponían a cantarla. Y vos decís, bueno, tranquilo, que yo encima me da un poco de vergüenza. A parte de Leida no es muy grande que digamos tampoco, ¿no? No, claro. Bueno, en la temporada pasada estuvimos chequeando un poquito lo que son los números y cada año te ibas superando, no solamente en cuanto a categoría, sino en fue tu máxima cantidad de partidos jugados, tu mejor porcentaje de campo, tu mejor porcentaje de triple. Y decía que tenés a Kerry como uno de tus inspiraciones, ¿no? ¿Se viene el cambio a la casaca 30? Porque ya pasaste por la 6, pasaste por la 10. ¿Ahora podemos meter un cambiazo o no? Oh, no. Yo creo que sigo con la... Bueno, todavía no me preguntaron el número ahí en Girona, pero yo no sé si voy a ir con el 6, con el 10. 30 no creo. 30... No, no lo veo todavía. Es demasiado. Che, tengo una pregunta un poco más seria, volviendo al tema de la selección, porque estabas en Mar del Plata, recuerdo que te estábamos viendo ahí en el Prolímpico, te estábamos viendo de arriba, estabas mirando el partido de los chicos con Dominicana, justamente en Mar del Plata, en donde también habías vivido varios años. Me imagino que va a haber sido un fin de semana bastante loco para vos, pero quiero saber cómo te pegó la experiencia del partido con Dominicana, porque si bien no entraste a la cancha, estabas con el equipo, estabas en el vestuario, estabas en la concentración, y tuviste que vivir todo eso en primera persona. ¿Qué experiencia te llevaste? ¿Cómo te pegó? ¿Cómo lo viviste? Bueno... Es tremendo lo que... Es tremendo el sonido de Pablo Prigiani haciéndole sonar el teléfono a Marcos, es tremendo. Quiero sacar ya... Tranquilo. Sí, sí, sí. La verdad lo viví muy intenso. Fue una mezcla de emociones, porque yo era la primera vez que iba a entrenar a una concentración, estaba contento con eso. Estaba esperando mi oportunidad, si es que se daba, si llegábamos a estar clasificados después del primer partido, y eso. Pero, bueno, la verdad, fue duro el golpe después de quedar fuera. Pero ya está, es un borrón y cuenta nueva, ahora prepararse para esto. Y la experiencia, para mí, claro, positiva a media, porque quedó un sabor agrio de la no clasificación, pero ya el saber que te empiezan a tener en cuenta es algo muy positivo para mí en lo individual. Claro, sin dudas. Che, fuera de cámara estábamos charlando de la entrevista que te hizo viral, absolutamente, la nena de nueve años, y declaraste a los gnocchis como tu comida número uno, ahora que estamos a la hora de calor de España, se complican un poquito los gnocchis, pero ¿cuál es el spot de Juan y Marcos para ir a comer su comida predilecta? No, los gnocchis siempre son los caseros de mi mamá, si los comos son caseros. Que lo hagan ahí y ya está. Si no, ahora... Pero se complica el tupper en Girona. Se complica, sí, se complica muchísimo. Si no, ahora a ver cómo me arreglo, a ver qué empiezo a hacer, pero... Y no solo si lo dijiste a la nena, sino que lo dijiste en un par de notas, así que me asusté, dijiste, pibes, adicto a los gnocchis. Escuchame, ¿y con qué...? ¿Cuál es la salsa que mejor acompaña a los gnocchis? Y yo le pongo una salsa de quesos. Ok, tipo cuatro quesos. Sí, cuatro quesos o, claro, una salsa que dice queso y ya está. Pero si lo hace mi mamá, son boloñeos. Bueno, en el Leida seguramente, compartidas con otros juveniles. Ahora en Girona ya se habló del tema housing. ¿Vas a estar solo? ¿Vas a estar acompañado? Porque eso inclina mucho la balanza en el tema de la comida, la play, la música. No, no, este año ya solo, por fin. Ya estaba un poco... Fueron cuatro años ahí entre Barcelona y Leida viviendo con tres personas y bueno, ya iba cambiando. Además en Mar del Plata éramos cinco en un departamento, entonces ya, por favor, quiero probar un poco la experiencia de vivir solo, solo. Claro, obvio. A ver qué tal, pero... Che, Juaní, y más allá de que los préstamos están siendo a equipos que están buenos, digamos, te tocó jugar en el Leida dos años, con continuidad, estuvo bueno, metieron playoffs. Ahora Girona, obviamente, Liga ACB, un equipo que tiene jugadores importantes también. Bien, ¿te queda un poco el deseo de jugar en el Barça? Digamos, cuando llega el momento de irte a préstamo decís otra vez o sentís que, che, no, pará, todavía antes de estar en la plantilla del Barça me viene bien esto, esto es lo que necesito, este es el camino. Bueno, este año lo valoré mucho porque yo creo que es un momento mejor llegar ahora, en caso de que el Barça me quiera renovar otra vez y estas cosas, llegar con minutos ahí a la plantilla del Barça, sabiendo que tenía dos competiciones muy top, como son la Euroliga y la ACB. Entonces prefiero ir ganando poco a poco los minutos en la ACB y ver cómo me encuentro, qué tal estoy en la Liga y estas cosas. Y si me va bien, obviamente el Barça si me llega a recuperar, ya estar preparado para competir a nivel máximo en ambas ligas. Claro, estar plantado para estar, para pelear por el puesto. Perfecto. La última de mi parte, más de unos días estábamos en el entrenamiento del U19, antes de que se vaya de viaje, y siempre viste que sale el parlantito. Generalmente en la sesión de tiro, cuando está todo más relajado, hay parlantito. Era muy lo del espacio, peso pluma, duki. Acá sale el parlante y quién tiene el dominio del parlante. Bueno, acá sale y lo tiene Maxi, Maxi Fielerup. Bien, perfecto. Lo está manejando, sí, sí. Mirá, compañero tuyo, ¿qué te clava Maxi Fielerup? No, hay mucho ritmo, hay mucho género. Se escucha esto un poco, depende del momento. Hay mucho cuarteto, se podría decir también, que yo creo que es lo que más predomina. Es cuartetero viejo, facundo cuartetero viejo. La armada cordobesa. La armada cordobesa te dominó. Perdón, una que me quedé pensando. ¿Charraste algo con Maxi? Sí, sí, obvio, le pregunté un poco sobre cómo era la situación y todo esto, una vez ya firmado el contrato, así que, pero si no, iba ciego. Pero le pregunté y estuvo todo bien, le comentó un par de cosas de la ciudad, ciertas cosas del básquet, del club y esas cosas, así que muy bien. Bueno, buenísimo, buenísimo tener la Maxi de compañero durante este año que va a ser muy importante para vos. Te deseamos lo mejor y nos vamos a estar viendo en Santiago del Estero, vamos a estar ahí con ustedes, acompañándolos. Ojalá te toque estar, obviamente. Pero, por lo pronto, muchas gracias por tu tiempo y gracias por la buena onda. Muchas gracias a ustedes, un placer estar acá. Dale, nos vemos próximamente en WWE. Un placer contar con los protagonistas de Seleccionado Argentino, gracias a la CAP por habernos dado la chance de charlar con Juan y Marcos. Prometemos más y más caras nuevas en WWE de cara al preclasificatorio de Santiago del Estero. Gracias Ivo por haber estado del otro lado, gracias Nachi también. Y mañana, si no hay ninguna bomba en la NBA y no pasa nada, el programa que nos estaban pidiendo en los comentarios. Nachi, mercado de traspasos de Euroliga. Exactamente, amigos, lo más destacado de lo que ocurrió en Europa, lo van a tener en WWE, porque nosotros nos expandimos permanentemente. Fabrizio Romano, Fabrizio Romano Style. Uro, Uro Bodo, Uro Bodo. Les mandamos un fuerte abrazo de triple sobre la chicharra. Chau, chau. 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 Chau. Chau, chau.